Grupo, uno, uno, y las maritos de arriba, a la gente de Managuares, a la gente de Misiones, a la gente de Corrientes, esto es Dani, el grupo, uno, uno, lo cantamos, el que lo sabe lo canta, Dani Loto, dice así, Donde estés, hoy y siempre, yo te quiero conmigo, necesito cuidados, necesito de ti, si me voy, no te vayas, yo te llevo conmigo, No me dejes ir solo, necesito de ti, tú me sabes, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien tú, ser muy buena es tu virtud, Cómo te puedo pagar, todo lo que haces por mí, todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor, Solamente con mi vida, ten mi vida, te la doy, pero no me dejes nunca, 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 Amor, te lo pido por favor, el aplauso